El de Santa María Un accidente doctor Ahora Rayo de Jalisco desde las alturas Rayo de Jalisco, si, que vaya Venga Rayo de Jalisco, a las alturas Si como no, bájese como los hombres Rayo de Jalisco en la tercera cuerda No, no, Rayo, no ¡Voy a los cazamalabán! Impresionante la manera Como el Rayo está volando Se lo llevó ¿Ven ustedes como el Rayo de Jalisco Aprovecha el vuelo Fuerza completamente el abdomen Para que el cuerpo cuando caiga Le caiga más fuerte a su oponente Leo Magadán Así es, pistolero Yañez Efectivamente, ahí está Tratando de Otorgarle un poco de aire Ese que es el second Efectivamente, don Apolo Dante Una visión de cámaras estupendas No te mides, Magadán No te mides Don Apolo Dante Cálmate, Magadán ¿Y sabes a quién está pasando continuamente Don Raúl Villarreal? A los rudos, doctor Porque son los mejores Lo sé todo Villarreal Lo sé todo Mientras tanto, Culiacán está vibrando ya Y esperando a Villarreal aparecerá El mejor en la historia de México El inmenso JC Aquí vámonos Esta toma es maravillosa Es hermosa Pero no va ¡Ay, don Rayo, don Rayo, don Rayo, don Rayo! Oye, hay cuerdas, doctor Hay cuerdas de por medio ¡No, no sigas contando! ¡Uf! Vaya que se juega el físico este Rafael Elmaya Cuenta demasiado cerca Y estos tremendos Mastodontes de la lucha libre profesional Tanto Rayo de Jalisco como Universo 2000 Estuvieron a punto de atropellarlo Aquí lo tienen ustedes La forma como lo lleva ¡Vaya! ¡Estrella! ¡No! ¡Sí! ¡Sí, sí que lo haga! ¡Sí, rayo! ¡No, mejor que no lo haga! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Lo va a lastimar! ¡Sí! ¡Óyeme! ¡Lo va a lastimar! ¿Qué está pasando aquí? ¡Qué está pasando aquí castigando! ¡Atlantis Villarreal! ¡Villarreal que llamen a la policía! Oye, ¿quién invitó a Atlantis? Comandante de la Rosana ¡A su aparición! ¡Esto no se vale! Oye, ¿quién invitó a Atlantis, doctor? Atlantis estaba de seco ¿Quién invitó a los rudos? Los rudos son invitados de honor Ahí tenemos toda la acción ¡Ray Mendoza, bájate! ¡Ray Mendoza, bájate! ¡Rayo, servido! ¡Rayo, servido! ¡No, no va a agarrar! ¡Eso no se vale, por Dios! ¡Oye, doctor! ¡Es injusto! ¡Es injusto! ¡Es injusto, doctor! ¡Oye, doctor! ¡Cuéntale! ¡Cuéntale bien! ¡Uno, dos, tres! ¡Eres un rocidán, Rafael Elmaya! ¡Eres un rocidán! Oye, doctor, es que la adrenalina corrió por el organismo del Universo 2000 ¡Qué forma! ¡Qué forma de ganar! ¡Esto es inaudito! ¡Hay que poner una demanda! ¡Hay que pedir justicia! ¡Justicia, justicia! ¡Claro que sí! ¡Raúl lo golpeó con un bastón! ¡El bastón del Hombre de Negro! Exactamente, doctor Alfonso Morales El referente se descuidó porque llegaron los boricuas a golpear Atlantis En eso vino el Hombre de Negro Le dio el bastón a Polo Vanté Que a su vez se lo dio en Universo 2000 Castigando fuertemente a los braes alentro Nos vamos a la repetición Cuando vemos con estas candilejas Como el Hombre de Negro da el bastón a Polo y a Polo Se lo da Universo Universo aprovecha perfectamente el destino del referee Vean ustedes al fondo de sus pantallas En el ángulo inferior derecho de sus pantallas El referee Luego el golpazo fuerte con el bastón Luego lo arroja para ponerle la espalda plana Al que era en ese momento el campeón mundial de peso completo El referee completamente de espalda legado con los boricuas Ahí a Polo Vanté le gritaba que contase los tres segundos del reglamento Vienen los cuentas Y hay nuevo campeón mundial Que es Universo Leo Magalán muy cerca de las acciones Gracias, picholero Yáñez Aquí el doctor Manuel Galdán colocando justamente el cinturón Nuevo campeón mundial Estamos completamente de acuerdo Sí señor Cuando estamos viendo toda la escena El referee jamás volteó Hasta que a Polo Dantes le gritaba Y le decía que contara los tres segundos del reglamento Ya los cuenta Y ahora Universo es el nuevo campeón de peso completo Aquí está Universo 2000 Leo Magalán muy cerca del ring Aquí está Universo 2000 Bajando del rombo de batalla Orgullosamente el cinturón de campeón mundial De peso completo Felicidades campeón Así es Una vez va a derrotar este rayo Que ya no es rayo de tormenta Es rayo de bicicleta Ahora Ahora yo soy el rey Y ahora el rayo El rayo ahora es un gato Ahora va a ser lo que yo diga Oye, te quiso aplicar el martinete Eso no se vale Es cuando ya no tiene recursos Y no puede Por eso está echando mano de algo prohibido Le vas a quitar la máscara seguramente Pues voy a quitar la máscara Le voy a quitar el hablador Y de pilón lo voy a retirar Este es el rudísimo Este es el campeón Campeón mundial Universo 2000 Doctor Alfonso Morales Javier Yañez Este fue un robo Leobardo Magalán En la repetición Este da fe Se hace contar Que no ganó a la buena Este es un robo Amables amigos De Televisa Deportes Porque es increíble Lo que sucedió Ni el comisionado Ni el referee Llegaron a agredir A Atlantis Seis rufianes Contra uno Allí Indignación En el respetable Bien amigos De Televisa Deportes Con esas candilejas De la arena México Pues vamos a la repetición Aquí está Exactamente Apolo Dantes En el recuadro Vean ustedes Ese círculo Está viendo Al hombre de negro Abajo del cuadrilátero Y Apolo Dantes Ya con el bastón Dándosela A Universo 2000 Mientras el referee Estaba completamente De espalda A la acción Ahí va Universo 2000 No pierdan Ustedes de vista Cuando voltea Al rayo de Jalisco Le propina el golpe En el abdomen Fuerte Le saca completamente El aire Y después En la espalda Fuerte Ahí también El movimiento El golpe Con el bastón Y luego lo arroja El bastón Apolo Dantes Que a su vez Se lo da Al hombre de negro Y se escabulle Como todo Una persona De negro Exactamente así Entre la penumbra No se vio Apolo Dantes Gritaba Cuenta Cuenta Porque este campeonato Se va Para el sindicato Negro El sindicato De Los de Lagos De Moreno Leo Macadam Señoras y señores Esta es la emoción Y este es El dramático De la lucha libre Profesional